Marure es un vino para nosotros muy singular. Fue algo que encontramos en buscar. Hace muchos años yo compré una viña que tenía tempranillo y algo de uva blanca. A mí me interesaba ese tempranillo, era un tempranillo de 1947, que era una verdadera joya. Cuando llegó la primera vendimia nos dimos cuenta de que aquello no era como era habitualmente en casi todas las viñas viejas, viura. No, era garnacha blanca. Es muy extraño encontrar una garnacha blanca plantada en Ríoja Alta en 1947. Tras muchas dudas decidí vinificarla por separado. Y nos encontramos una auténtica, entre comillas, rareza, una maravilla. Y como todo aquello que es único, un vino mágico. Marure, por desgracia, es un vino enormemente escaso. Solo disponemos de uva para elaborar aproximadamente una barrica al año. Se vendimia a mano, con muchísimo cuidado. Podemos salvar cada racimo. Los racimos se seleccionan a mano. Después se hace un suave prensado en una prensa manual de las de palanca de toda la vida. El mosto se desfanga por gravedad en frío. Y se coloca a fermentar en la barrica y en las damajuanas. Ahí fermenta. Y una vez que ha fermentado, se mantiene tres, cuatro meses con las lías. Después retiramos las lías y continúa criándose durante más de dos años en barrica nueva de roble francés. Marure es muchas cosas. Pero sobre todo es un juego de autosatisfacción personal. Es un juego de conseguir explorar aquello que está inexplorado. Eso está en el ADN de Allende. Allende es más allá. Far beyond siempre.